A ver, vamos a hablar un poquito de esto que ha estado como que circulando, ha estado un poquito trending en redes sociales como para tipo, para hacerles memes, ¿no? Ha estado, o sea, ha estado haciendo mucha carrilla de esto, del libro 100 ideas de negocios para arrancar hoy, escrito por Carlos Muñoz. Bueno, ya han de conocer o ya han de saber de Carlos Muñoz, ¿ok? Pero lo interesante de estas publicaciones, en este caso, esta página, ¿no? Que comparte algunas fotografías del libro, pues de algunas de estas ideas, ¿no? Y, pues, se ha hecho, pues obviamente se ha hecho mucha carrilla al respecto sobre qué tan alocadas son estas ideas o qué tan reales o aterrizándolas, qué tan reales pueden funcionar aquí en México, en Latinoamérica, etc. ¿Para quién son estas ideas? ¿Están demasiado locas, demasiado zafadas? Bueno, vamos a analizar un poquito. La primera que nos comparten es esta que dice, vuélvete el as del contenido exclusivo. Creación de contenido para OnlyFans, porque lo exclusivo siempre es más atractivo. Idea, obtener ingresos por publicar contenido exclusivo en la plataforma OnlyFans. Para todos aquellos generadores de contenido que buscan mayores y mejores formas de monetizarlo. A ver, vamos a analizar, creo que esto, pues, no está tan zafado. O sea, bueno, mucha gente se ría de esto, pero en realidad esto sí es un negocio, pues mucha gente ya lo está haciendo. No es una idea nueva, por supuesto, porque es algo que mucha gente ya está sacando partido de esto. Y sí, bueno, hay que ser objetivos. Es un negocio multimillonario para ciertas personas. Obviamente no es para todos. Bueno, esa es mi opinión. Ese es mi punto de vista, creo yo. Voy a dar mi opinión, mi punto de vista, acerca de lo que creo de este tipo de negocios. Porque sí, es un negocio. Viéndolo objetivamente, eso es un negocio. Puede que te parezca inmoral o qué sé yo, pero al final de cuentas es un negocio. Entonces, viéndolo como negocio, realmente puede ser un negocio muy lucrativo siempre y cuando reúnas las características físicas necesarias para calificar para este tipo de contenido. Ese es mi punto de vista. Claro que siempre hay excepciones y como se dice normalmente, coloquialmente, que en gusto se rompen géneros. Eso creo que también es cierto. Es decir, todo mundo creo yo que puede crear contenido en OnlyFans. A ver, ya sabemos, no nos hagamos mensos. Obviamente sabemos a qué se refiere OnlyFans, qué tipo de contenido hay en OnlyFans. Entonces, si bien no todos podrían tener el mismo éxito en OnlyFans, pero creo que sí todos. Bueno, no todo el mundo, pero obviamente no sería tan rentable. Pero a lo que me refiero es que cualquier persona que quisiera hacerlo, independientemente de su físico, creo que puede hacerlo. Y siempre va a haber un mercado para esa persona. Obviamente, sí hay que ser honestos, hay que ser objetivos, pues dependiendo de tu físico, pues tu mercado puede ser más limitado. Eso sí, pero no quiere decir que no puedas ganar dinero. Ese es mi punto de vista. Claro que hay muchísima más gente que la puede romper, como en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Siempre va a haber la persona que la rompe en esa plataforma. OnlyFans no es la excepción. Obviamente va a haber gente que tenga números estratosféricos, pero pues también creo que siempre va a haber opción para creadores pequeños. Es decir, que puedan generar un ingreso extra, por así decirlo. Me imagino que también debe de haber algún tipo de estrategia específica para tener más alcance. Tal vez al principio tengas que invertirle para tener más alcance. No sé, qué sé yo. Pero pues como negocio, pues sí lo veo como negocio, la verdad, siendo sincero. Ahora, vámonos por la segunda que dice, crea la primera academia de TikTok. Escuela de contenido viral, porque no hay nada que no pueda aprenderse. Fundar una escuela que enseñe cómo crear contenido viral en TikTok. Y esto está para generadores de, y potenciales generadores de contenido en TikTok. A ver, aquí sí difiero un poco, porque pues primero que nada, pues tendrías que ser viral en TikTok, ¿no? Antes de crear tu academia de TikTok, primero que nada, a ver, para empezar. Primero que nada, esto no es algo nuevo. Esto creo yo que ya está muy choteado. No sé, la verdad es que en la publicidad que a mí me aparece, me aparecen muchos cursos de TikTok. Mucha gente que te enseña cómo hacer TikTok, cómo crear contenido, cómo tener alcance, cómo hacerte viral en TikTok. Hay muchísimo de eso. Entonces, no sería algo como que un negocio muy exclusivo. O sea, sería como más de lo mismo. Como al menos que crees un diferenciador, algo que te diferencie de tu competencia. Pero, pues para eso primero, tendrías que ser tú viral en TikTok, creo yo, ¿no? Es decir, ¿qué vas a enseñar de TikTok si no sabes nada de TikTok? O si tienes 50 seguidores. Entonces, obviamente, pues no es para todos. Suponiendo que ya tienes muchos millones de seguidores y views en TikTok. Pienso yo que a esas alturas ya no te llamaría la atención hacer una escuela de TikTok. O a una academia de TikTok. Con millones de seguidores ya tendrías mucho mejores formas de monetizar tu puente de TikTok que crearte una academia de TikTok. Porque las que enseñan TikTok no saben mucho de TikTok. Y los que saben mucho de TikTok no enseñan TikTok. Perdón, pero así funciona esto. Entonces, no lo veo como que algo que pueda funcionar, creo yo. Pero, pues hay gente que creo que sí ha hecho mucho dinero con esto. Luego, la última que dice, alquila tus sneakers. Renta de zapatillas deportivas porque la economía compartida puede salvar el planeta. Quizá. La idea es alquilar calzado deportivo a través de una suscripción. O sea, como un tipo Netflix. Como un tipo, ¿no? ¿Cómo se le llamaba? Blockbuster. Ok, a ver. Esto también mucha gente se ríe de esto, ¿no? Miren, a ver. Vamos a analizar ciertas cosas. ¿Se acuerdan de cuando... Bueno, no es que se acuerden, pero tal vez escucharon de que... Netflix le propuso esta idea. Creo yo, algo así estaba. No me acuerdo si es así o no. Pero me acuerdo que los de Netflix, cuando crearon la idea de Netflix, les propusieron, pues, la idea a Blockbuster. Los de Blockbuster se rieron de ellos. Se burlaron de ellos, ¿no? Entonces, ya sabemos la historia. Después, Blockbuster desapareció. Y Netflix dominó el mercado por un tiempo. Hasta que llegaron compañías con los derechos de ciertas series. Entonces, Netflix ya se hizo muchísimo más pequeño. Simplemente el mercado ya se dividió. Entonces, ya no tiene la misma fuerza. Es un ejemplo de una historia. Hay muchas historias en las cuales alguien tenía una idea que parecía muy loca. Mucha gente se burlaba. Y al final, aplicaron esa estrategia, esa idea. Y funcionó. Ahora, esto no quiere decir que esto pueda funcionar. O que todas las ideas locas que tengas van a funcionar. Claro que, para ser un emprendedor, tienes que tener ideas locas. Porque son las ideas locas, a veces, las que sobresalen. Ahora, claro que también hay que aterrizar las cosas a la realidad. Esto de alquilar tus sneakers. Bueno, por lo que alcanzo a leer un poquito, porque no he comprado el libro. Pero, parece ser que él ya lo vio en Las Vegas, en Estados Unidos. Entonces, posiblemente en Estados Unidos esto ya esté aplicado o semi-aplicado. ¿Puede funcionar? ¿Tal vez funciona allá? ¿O tal vez funciona acá? No lo sabemos. Puede que funcione allá y puede que en Latinoamérica no funcione. O puede que algo funcione en Latinoamérica y en Estados Unidos no funcione. O puede que funcione en ambos mercados. O puede que no funcione en ningún mercado. Obviamente, esto se queda simplemente en una idea. ¿Y cuál es la única forma de saber si esta idea funciona o no? Pues aplicarla. Si encuentras mercado que esté dispuesto a rentar, a pagar, por rentar unos tenis. A ver, creo que ya empezaste bien. Obviamente tienes que ver qué tan grande puede ser el mercado. Pero, claro que hay que aclarar que aquí estamos hablando de no cualquier tipo de tenis. Es decir, no podrías rentar los Converse de mil pesos y rentarlos en cien pesos. Tendrán que ser tenis de cien mil pesos, de ciento cincuenta mil, doscientos mil, trescientos mil pesos, etc. No me sé los rangos de precios de los sneakers más buscados, de las marcas más conocidas o de famosos deportistas. No me sé los rangos de precios, pero he escuchado que por ahí rondan. Entonces, esos yo creo que sí se podrían rentar o yo creo que sí podrías encontrar a alguien que esté dispuesto a pagar por usarlos un fin de semana. Personalmente, yo sí creo que puedas encontrar gente que esté dispuesta a pagar por algo así. Aunque tampoco creo que sea un mercado muy grande. Puede ser de esos negocios que funcionan un tiempo y después tal vez no. No lo sé, no lo sabemos, de hecho, nadie lo sabe. Bueno, nadie lo sabe hasta aplicarlo. Pero lo que digo es que la única forma de saber si un negocio funciona o no es probándolo. Es la única forma. Incluso si a otra persona le funcionó, no quiere decir que a ti te vaya a funcionar. Y si a otra persona no le funcionó, no quiere decir que a ti tampoco te vaya a funcionar. Porque esto también se ha visto en diferentes tipos de negocios. Muchas empresas o personas han querido copiar las ideas de otras empresas o personas. Y no resulta siempre como lo pensaban. ¿Por qué? Porque así es el mercado. Entonces, otra opción sería que tú los rentaras a otra persona y tú los vuelvas a rentar a otra persona. ¿No? No, por ejemplo, tú los rentaste tal vez por, no sé, por 500 pesos por un día. Y tal vez a esta persona se los rentas por 2,000 pesos. No sé. Puede ser. Habría que intentarlo. Yo tengo la idea de que se te puede ocurrir una buena idea de negocio. Y que mucha gente se va a burlar de ti. Pero si tienes fe a esa idea, si eres perseverante, si eres constante, puedes hacer que esa idea funcione. Y si no funciona, pues no pasa nada. Simplemente lo aceptas y dices, no, no funcionó, fue una tontería. Pero igual lo probé. Y ya por lo menos pude satisfacer esa curiosidad que tenía de ese negocio. A mí me pasa seguido. De repente yo tengo ideas que digo, esto podría funcionar. Pero ya que lo pongo a la práctica y veo que no funciona. Y dije, bueno, al menos lo intenté. Al menos ya sé que no funciona. Al menos para mí no funciona. Pero igual no quiere decir que no funcione para otra persona. Pero no sé, cada quien. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué opinas tú al respecto de todo esto? ¿Tú lo harías? ¿Pondrías un negocio de este tipo? No sé, cada quien. Ya nos enteraremos más adelante si alguien lo hizo o no. En fin, adiós. ¡Gracias!